Como laboratorio de juegos en las actividades que realizamos, nos sorprendió la cantidad de personas que asistieron a jugar realidad virtual. El evento magnánimo creo que fueron los juegos de rol, la noche de juegos de rol. No esperábamos tener la respuesta que tuvimos. Fue mucha gente, se iba sumando todo el tiempo gente, de repente en una de las mesas se iban algunos y entraban nuevos. La mesa redonda que realizamos sobre el tema del estado del arte del juego en México fue muy nutrida, fueron compañeros muy importantes de la industria del desarrollo de juegos en México. Estuvieron nutridos, hubo gente contenta, todas las actividades que veía Las Villas Felices. Fue genial el Campus Party.